...en Wilstermann, porque a pocos días del reinicio de la competencia de la división profesional, no podrán contar con su técnico, el argentino Diego Caña, quien se encuentra aislado por contagio de COVID-19. El doctor de Wilstermann, Alex Antezana, hizo referencia al estado en el que se encuentra el técnico Diego Caña, luego de haber dado positivo a COVID-19. Gracias a Dios no hay un compromiso a nivel de testimonio, y esa es una de las complicaciones que ha sido visto por especialistas. Según indicó el galeno, el estratega comenzó a sentir malestares, por lo que se encuentra aislado para su recuperación. Tuvo un poco de fiebre y molestia en la garganta, como el inicio del problema. De momento, el asistente técnico Damián Leyes dirigirá al primer plantel, hasta el restablecimiento del entrenador argentino. Se requiere entre 10 a 14 días. Entonces, en 10 días se le va a realizar una nueva evaluación por los enteros en el área, y ya determinarán cuál va a ser el siguiente paso. Pero creemos que no vamos a tener ningún tipo de complicación.